¿Qué tal cinecaseros? Bienvenidos nuevamente al canal. Ya tenía días que no subía un video para poder compartir con ustedes lo que se ha ido agregando a la colección porque no había hecho compras ya recientemente. Hasta hace poco que hice una compra a una página en Facebook y le compré dos ediciones pero la edición que les quiero mostrar el día de hoy es una edición que incluye cinco películas pues aprovechando el hype que está generando el estreno de Spider-Man No Way Home que pues prácticamente estamos a menos de una semana pues a mí me dieron ganas de revivir la trilogía de Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire y darle una segunda oportunidad a las dos películas protagonizadas por Andrew Garfield ya que pues éstas solamente las vi una vez cuando se estrenaron en cine y no me gustaron pero quiero darles una segunda oportunidad y también descubrí las películas de Tom Holland que aunque las tengo en la colección nunca las he visto entonces quiero llegar bien preparado al estreno de No Way Home y pues bueno les voy a mostrar esta edición que conseguí como les comento a través de Facebook cuando yo comencé a armar mi colección de Spider-Man quería tener todas en una misma edición y mi primera intención fue agregarlas en Steelbook pero desconocía si existía alguna edición en este formato de la trilogía de Sam Raimi y de las dos películas protagonizadas por Andrew Garfield y pues decidí agregarlas en digibook ya que era la edición que más me convencía hasta que se me cruzaron estos Steelbook y no dejé pasar la oportunidad y pues lo quise agregar a la colección que ya había grabado el vídeo pero me salió un mega fail ya que no había encendido el micrófono la idea era hacer un unboxing para abrir juntos la edición pero como ya había grabado el vídeo no me di cuenta que el micrófono estaba apagado y no se escucha absolutamente nada de audio así que para no editar y hablar sobre el vídeo decidí grabarlo regrabarlo así que pues ya no traen el celofán ya se los quite vamos a descubrir esta que es la spider-man legacy collection que es una edición que incluye pues las cinco películas que se han hecho del hombre araña antes del MCU y primeramente en el empaque principal tenemos esta cinta que nos indica que es un formato blu-ray más la copia digital en la parte de abajo tenemos el nombre de la edición que es spider-man legacy collection y pues nos indica cuáles son los títulos que incluye por un costado tenemos nuevamente el nombre de la edición spider-man legacy collection en la parte de arriba el logotipo de blu-ray en la parte de abajo el de columbia pictures así como este letrerito que nos indica la cantidad de discos y de fondo podemos ver al spider-man de toby maguire del otro lado tenemos exactamente lo mismo prácticamente lo mismo el nombre de la edición spider-man legacy collection en la parte de arriba el logotipo de blu-ray en la parte de abajo el de sony le nos indica también que son siete discos por la parte trasera tenemos el código de barras tenemos las especificaciones técnicas que para las cinco películas nos dice que incluye el doblaje al español y pues también nos indica que son cinco películas en blu-ray con 40 horas de material especial que incluye pues los cortes alternativos comentarios escenas eliminadas etcétera es una edición en steelbook así que vayamos a verla con cuidado para no rayarlos pensé que esta cinta azul era parte de un tipo j card pero no viene impreso todo en este primer empaque que es de plástico un plástico bastante delgadito porque la verdad parece ser que se rompe muy fácil y ahora sí los steelbooks cuando grabé el primer vídeo me di cuenta que los discos venían mezclados por ejemplo en este primer steelbook donde vemos al spider-man de toby maguire pensé que vendrían las películas de sam raimi y en el otro steelbook pensé que vendrían las dos películas de the amazing spider-man y el disco de material extra pero no venían mezclados entonces lo que hice fue acomodar los discos como yo creí que iban a venir así que vamos a mostrarles el primer steelbook que es este en la portada principal tenemos al spider-man de toby maguire de fondo es un fondo blanco en donde resalta en color rojo logotipo quizá aquí a cuadro no se alcanza a ver muy bien pero la araña las telarañas y algunos detalles del traje es resaltan el color metálico podemos ver que en el lomo no tiene absolutamente nada es completamente blanco por la parte trasera nuevamente un fondo blanco donde en color rojo resalta el logotipo de este spider-man y si nos vamos al interior tenemos que los discos vienen sobrepuestos la verdad ya me imaginaba que vendrían así eso me decepcionó un poquito porque es más fácil que los discos se rayen yo pensé que vendría con una charolita digamos en medio para colocar más discos pero no entonces de este lado en el lado izquierdo tenemos el disco para la película es poema el disco para la película es poema que incluye la versión es poema en 2.1 y del lado derecho tenemos el disco para la película es poema en 3 el disco bonus que incluye la edición del director de spider-man 3 y como fondo como arte interno tenemos este logotipo de spider-man la verdad el diseño de los steelbooks es digamos algo sencillo sobrio pero la verdad a mí me encantó el diseño tanto interno como externo y ahora pasemos a este steelbook número 2 aquí a diferencia del otro steelbook que tiene como portada al spider-man encarnado por toby maguire este tiene al spider-man encarnado por andrew garfield nuevamente tenemos un fondo blanco en donde resalta el logotipo azul también este en colores metálicos bueno resalta en color metálico junto con algunos detalles del traje si le damos vuelta al steelbook podemos observar que es el mismo diseño del otro fondo blanco con el logotipo en este caso en color azul en un costado no tiene nada por la parte interna tenemos del lado izquierdo el disco para la película de amazing spider-man debajo de este tenemos el disco para la película de amazing spider-man 2 mientras que en el lado izquierdo tenemos el disco bonus con todo el material extra que incluye esta edición y como pueden ver de arte interno también tenemos el logotipo de este spider-man esta vez en color rojo a diferencia del logotipo que luce en el arte exterior les menciono que los discos venían revueltos de hecho en este disco venía en este steelbook perdón venía el disco bonus de amazing spider-man 2 y el disco bonus con la edición del director de spider-man 3 y con estos dos steelbooks tendría completa hasta el momento mi colección de películas del hombre araña siendo hasta el momento mis favoritas evidentemente las de toby maguire que fueron que fueron las que salieron cuando yo era niño yo crecí con ese spider-man y les muestro también el steelbook que yo tenía de las películas de tom holland esta edición que incluye cuatro películas venom, spider-man un nuevo universo, spider-man lejos de casa y spider-man de regreso a casa por eso es que quise tenerlas todas en la misma edición que es steelbook yo quería por separado pero ya era muy complicado conseguir de regreso a casa en steelbook así que decidí mejor agregar esta edición y pues con estas dos ediciones completo hasta el momento el spider-verse la expectativa está muy alta sobre qué es lo que nos van a dar en en esta película de spider-man no white home espero no salir decepcionado del cine y también espero que a ustedes les haya gustado este video yo les dejo un saludo hasta la próxima adiós